¿Cámaras? ¡Apcion! ¡Apcion! El que más llama la atención es siempre el más débil Denzel Washington, American Gangster ¡De regreso aquí en nuestro hogar! Esto es La Lata, donde hablamos de cine sin mamonerías Donde hablamos de cine en tu idioma Donde estamos de fiesta porque esta semana llegamos a nuestros primeros 200 mil suscriptores ¡Y vamos por más! Sí, Los Indestructibles con Bra No, no, no crean que Stallone y su pandilla están teniendo una crisis de sexualidad Les digo Los Indestructibles con Bra O más bien serían Las Indestructibles Porque se está planeando una nueva película tipo Los Indestructibles pero con puras chavas Ya hay productor, ya hay guionista Ahora falta confirmar al director y al elenco que creo que será lo más importante Todavía no hay nadie confirmada pero si yo hiciera el casting Elegiría por ejemplo a la artemarcialista Gina Carano A la protagonista de la saga The Resident Evil Mila Jovovich Por ahí también metería a Angelina Jolie, a la rudaza de Michelle Rodríguez Para darle un toquito, un toque acá como exótico Metemos a Lucy Liu, a la chica vampiro rompemadres Kate Beckinsale Y la líder de todas ellas, Lola la trailera Eso chingadito Bueno, esa sería mi primera selección ¿Tú a quién pondrías? Para los que les guste el cine oriental seguramente conocen la peli Old Boy Bueno, pues esta está loquísima y por momentos poco comprensible Pero ahora resulta que el director Spike Lee se va a aventar una nueva versión Protagonizada por Josh Brolin, ese que salió aparentes en Men in Black 3 La filmación comenzará el año que entra y también contará con el talento de Nick Fury O sea, se melece con Sam O'Dell Jackson Pues uno de mis directores favoritos, el buen Quentin Tarantino Va a ser homenajeado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York Esto debido a su profundo conocimiento de la historia del cine Y su capacidad para informar y entretener Este choró, no lo dije yo, lo dijo el propio museo El 3 de diciembre va a recibir este homenaje que le caerá como anillo al dedo Ya que el 24 de diciembre estrena en los cines de Estados Unidos Su película Django desencadenado Ya de pasadito les platico aquí a toda la bandera de México Que esta película no se estrena el 24 de diciembre aquí en México Solamente en Estados Unidos Aquí se va a estrenar hasta enero Entonces hay que estar muy al pendiente del nuevo trabajo de Cuente Por fin llegó a México una de las pelis de zombies que más habían estado esperando Ustedes los datafans, zombies a lo cubano Esta película se llama Juan de los Muertos A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami Yo soy un sobreviviente Sobrevivía en Mariel Pero vivía el periodo especial y a la cosa esta que vino después Este es el paraíso y nada lo va a matar Juan de los Muertos Matamos a sus seres queridos ¿En qué puedo servir? Los disidentes son lentos Por lo menos eso está a nuestro favor Y al parecer aguanta mucho el dolor Parece que están drogados Juan de los Muertos Bueno pues esta se trata de que un día casual Se empieza una infección zombie en la isla de Cuba Y de forma circunstancial Juan y su pandilla, Juan y sus amigos Deciden poner un changarro O sea el autoempleo es la opción Así que ponen su empresa para matar zombies Es así como Juan, su amigo calenturiento El hijo de este calenturiento También un travesti y un pinche gorilón Se vuelven unos expertos en matar a los zombies Con un constante toque de comedia involuntaria Lo bueno, los zombies están chidos Y tienen esa extraña combinación de darte miedo Y también de darte risa Podrías considerar que esta peli es como Zombieland Pero tercermundista Varios personajes son muy peculiares y graciosos El guion está salpicado de comicidad Durante toda la cinza Y al final quédate porque hay unas ilustraciones Chingoncísimas durante los créditos Están increíbles Lo malo, a pesar que es una película hablada al español Creo que a gente que no estemos familiarizados con el acento cubano En algunas partes Nos va a costar un poquito de trabajo entenderle Te quedas así de... Póngale subtítulos Yo sé que a muchos sudamericanos también les pasó Cuando vieron alguna película mexicana como Amores Perros Así que hay que ponerle atención a las palabras de estos cubanos De estos hermanos Lo raro Esta peli también hay que verla con ojos de análisis ¿Por qué? Porque tiene un mensaje de crítica al mismo gobierno cubano Y algunas actitudes de sus habitantes Que es interesante escuchar con atención Es más, si quieres saber más de esta peli No te puedes perder el próximo close-up Que publicaremos el martes de la semana que entra aquí en La Lata Porque platicamos con el director Y los protagonistas de la peli Estuvo muy cagado Aquí una adelantadita Nos dicen que está por estrenarse la película Juan de los Muertos Pero antes de entrar con el director He escuchado que está aquí una criatura Ahí está Sí, sí, cuidado güey Cuidado, cuidado No sabes cómo puede reaccionar Son peligrosos Una espada, espada, láser Con esto yo lo haría Y ya que estamos con la ondita de la comedia Ahora llegó el momento de hablar de uno de los ingleses más pasados de lanza que conocemos Ustedes tal vez lo conozcan como Ali G, como Bruno o como Borat Él se llama Sasha Baron Cohen y nos presenta El Dictador Ah, America The birthplace of AIDS Es la película de un dictador de un gobernante ojete machista, déspota, poderoso y sin arrepentimientos, caprichoso y con un humor negro involuntario presente de principio a fin. Todo es alegría y satisfacción en la vida de este dictador, matando gente, cogiéndose morras a placer. No crean que él compra amor, él nada más lo renta. El caso es que un buen día, durante una visita diplomática a los Estados Unidos, le roban su identidad y ahora tendrá que luchar por recuperar su vida. Lo bueno, este brother ya tiene un buen de gente como base de fans que están esperando su próximo trabajo. Como siempre tiene comedia ácida, negra y constantemente se está pasando de lanza con chistes racistas, políticamente incorrectos, llenos de sarcasmo e ironía. Lo malo, a mí lo que no me latió es que en esta movie, pues es diferente. Por ejemplo, en otras películas como Bruno y Borat, había mostrado situaciones en las que los involucrados no sabían que el personaje que tenían enfrente era un actor. Es decir, muchos juraban que el pinche loco que tenían enfrente era un güey así medio pendejo, desubicado y confianzudo, pero no un profesional de la actuación. Era un mucho de improvisación. Pero ahora en esta peli es diferente porque toda la cinta está actuada e interactúa con actores, con guión y parlamentos y reacciones que ya estaban en un papel. Así que también veremos a gente como Ann Faris, Ben Kingsley y John C. Rayleigh, entre otros actores. Lo raro, se tardó un chingo de tiempo esta peli en estrenarse en México y lo he dicho varias veces, mientras esto pase, pues más posibilidades para la piratería. Esto no es ningún secreto, ya está en todos los puestos piratas de todo el país. Hay que aplicarse, por favor, señores de las distribuidores, saquen más rápido las películas para que no les ganen el mandado y nosotros podamos ver la cinta como más chida se ve en pantalla grande y en una buena butaca. Cambiamos de género para adentrarnos al mundo de los espías porque se inicia una nueva trilogía en el universo que nos presentó Jason Bourne, ahora protagonizada por Jeremy Renner. Hoy se estrena, en todas las salas, ¿eh? El legado Bourne. Will you give yourselves to this program? Yes, sir. Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen valuations like this. Do you start to consider the magnitude of what we're facing if this move sideways on us? You need more. Meaning we will burn the program to the ground. ¿Estás bien? Let's go. Esta es una historia alterna a lo que vimos en las tres películas de Matt Damon. Ahora Jeremy Renner encarna a otro espía, Kenneth Kitson, que también es parte del programa Threadstone, el mismo por el que persiguieron a Jason Bourne. Esta historia ocurre a la par de la otra trilogía, pero este espía no ha perdido la memoria y se da cuenta que los planes de la compañía son eliminar a todos los espías involucrados en el programa. Ahora este cuate va a tener que usar todas las técnicas que aprendió para huir del enorme pedo en el que se metió sin querer queriendo. Lo bueno, los fans de la saga creo que estarán contentos que le han dado nueva vida a la historia. Hay una persecución en la película que está brutal. De las más cañonas que he visto. A pie, en carro, en moto. Bueno, se lleva buena parte de la película y te va elevando el nivel de la adrenalina y te va dando una película de espías como las que nos gustan. Lo malo, básicamente, es más de lo mismo. La película tiene la misma estética, los mismos colores, el mismo soundtrack, el mismo ambiente. Solo le cambiaron al actor. Además, los que no están tan familiarizados con las otras películas tendrán que ponerle mucha atención para no perderse, ya que usan muchas referencias a las otras movies que si no las viste, pues no vas a saber qué rollo. Lo raro, dicen los rumores, que esta nueva trilogía podría culminar cuando ambas historias se unan. Imagínense, Jason Bourne y este nuevo brother juntos. Creo que estaría bueno, ¿no? Si quieres saber más de esta peli, no te pierdas la entrevista que le hice a Jeremy Renner en el close-up al legado Bourne. Aquí, un pedacito de esta. He escuchado que hiciste casi todas tus instantes, todas las escenas de acción. Lo hiciste. ¿Cómo te sientes haciendo eso? Bueno, es una gran oportunidad. O sea, ¿quién no quería hacerlo? Si pudiera hacerlo, sí. O sea, yo conseguí hacer casi todas las cosas. Hay algunas cosas que no podía hacer en la motocicleta. El sábado la publicamos, el especial completo. Yo sé que les va a latir un buen. Próximamente. Esta semana la película más vista en México fue la de Los Indestructibles 2, donde sale Arnold Schwarzenegger. Y pues si se quedaron con ganas de más de este político actor, les tengo una buena noticia. En el 2013 se estrena The Last Stand. Arnold la amenazó con regresar y ya lo cumplió. C union. El sheriff, casi no conocía a los ind Innovadores. Bueno, es mi día de lado. Debería ser un día quieto. Un situación. Yo he visto bastante sangre y dead. Sé lo que viene. Ya está bastante Betabel, pero pues aprovecha que sigue siendo una leyenda Para protagonizar esta historia donde la hace de un sheriff veterano Pero con los suficientes tamaños para enfrentarse a quien se le ponga enfrente ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el regreso de los Schwarzenegger o dos, tres? Hora de nuestra recomendación y como ya agarramos bolito con esto de los invitados Que recomiendan sus pelis, pues le seguimos, ¿va? Ya tuvimos en las semanas pasadas a Luisito Rey y al Güero Hoy le toca a una mujer, a una regia Seguramente algunos de ustedes la conocen, youtubera ella Y por eso nos conectamos con la mujer, con la cabellera más famosa de todo YouTube Ella es Sandy Coven, adelante Sandy Hola, ¿qué tal Alex? Muchas gracias Mi nombre es Sandy Coven para los que no me conocen Y la recomendación de esta semana para renta, descarga, compra O todo eso que dice Alex Montiel en esta sección de este video Es esta película o musical o más bien documental de Michael Jackson This is it This is the moment This is it It's an adventure It's a great adventure This is a dream come true When MJ comes in the room, his presence is just amazing The why is the center of everything that we're doing is so much about this Bueno, este documental Yo digo que es un documental Yo lo recomiendo mil ocho mil porque es un documental bien padre Aparecen escenas de cómo sería el concierto de Michael Jackson Este, bueno, son como que el detrás de escenas del concierto que él estaba preparando Para su gran regreso y para su gran despedida Eh, en, salen Bueno, él sale bailando Lo normal en Michael Jackson Bailando todo el tiempo Sale cantando Sale ensayando Y cuando ves este documental Te preguntas ¿Cómo diablos un señor como él Se pudo haber muerto Así? O simplemente ¿Cómo un señor como él se pudo haber muerto y ya? Te hacen muchas preguntas Porque es, es realmente Está muy, muy chido A mí la verdad me dio mucho coraje Cuando vi ese documental Y dije Maldita sea Nunca voy a ver un concierto así Nunca voy a ver a ese hombre bailar En el escenario Y cantar y demás Nunca, nunca lo voy a ver ¿Por qué? Porque se murió Entonces pues sí Me dio mucho coraje Y también me da mucho coraje Que un señor de su edad Y en su condición Porque parece Todo el tiempo parece que Está muriendo Pero un hombre De su edad Y de su condición Se pone a bailar Y da vueltas Y se tumba al piso Y empieza a gritar Y Ah, se vuelve loco Y yo A mi edad 22 años Y Alex Montiel A su edad De 70 años No podemos bailar Ni siquiera el paso del robot O sea Es increíble Este documental Está increíble La verdad Se lo recomiendo demasiado A mi me encanta Y yo lo he visto Un par De veces Como 8 Pero me encanta Me encanta Me encanta Así que se los súper recomiendo Para los fans De Michael Jackson Que seguramente ya lo vieron Y para los no tan fans También se los recomiendo Porque después de ver Este musical Puede que derramen Una lagrimilla O puede que no derramen Ninguna lagrimilla Pero si Van a Pues apreciar Más que nada El esfuerzo Que estaba haciendo Michael Para entregarnos Un excelente concierto Un excelente espectáculo Y pues Más que nada Le hace honor A su nombre O más bien A su apodo El rey del pop Pues muchas gracias Muchacha Ya los jovenistas Ya la conocían Pero los que no También la pueden seguir Ahí en el twitter Y en su canal de youtube A Sandy Coven Una chava que suelta Acá Varias netas Aparte de ser Roja como el fuego Nosotros ya estamos acabando Pero tenemos regalos Y como siempre Invitándolos al cine De Agrapa Esta es una peli De terror Que más de uno Se va a cagar De miedo Resulta que se va a estrenar La pelicula Posesión satánica Ya sabes Una peli de ese tipo Así como del exorcista Que si te saca Varios de esos Que te da pena Que se escuchen Pues tenemos 30 pases dobles Para los latafans Que se quieran ir a asustar ¿Cómo te los vas a ganar? Se supone que esta pelicula Esta basada en hechos reales Así que grábate en video En un minuto Cuéntanos alguna historia De terror Que te haya sucedido A ti O que hayas escuchado De la vida real Después de grabarte Lo subes a youtube Y en el fin de semana Vamos a poner una trivia En nuestro facebook Para que nos mandes Junto con tus respuestas La liga de este video Si contestas correctamente Y primero que nadie Tu podrías ser De los certudotos De ver la pelicula Antes que nadie En la premiere Que se va a hacer Este próximo martes A las 8 de la noche En Cinépolis Perisur Para que te cagas de miedo Están cabrones Las posesiones De una chavita Uy Ustedes lo van a ver Bueno Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Síganme en Twitter Y nos vemos en el cine ¿Sabías que Stanley Kubrick Durante el rodaje De 2001 Una odisea del espacio Estaba angustiado Ante la posibilidad De que los extraterrestres Tomasen contacto Con la tierra Antes del estreno De la película Esto fue en 1968 Él intentó contratar Un cuantioso seguro Que cubriese El riesgo económico De esta eventualidad Pero la compañía No aceptó